El operativo se va a realizar coordinadamente, siempre con las autoridades, señores jefes políticos, señor intendente, comisarios, es la coordinación para que se va directamente a prohibir lo que es la venta de bebidas alcohólicas, lo que es en las vías públicas, se va a realizar decomisos antes, durante y después del desfile que se va a celebrar el día sábado. ¿Con qué objetivo es esta situación? Para evitar los posteriores inconvenientes con personas en estado de embraguez, se procederá, como digo, las autorizaciones, saben hasta la hora que está permitido los bailes, la situación después del desfile, se procederá con las capsulas del caso, si es que se amerita, en el aspecto ya, digamos, operativamente con las autoridades. Ya en el aspecto de lo que es el desfile del Corpus Christi, como Policía Nacional, nosotros siempre es muy importante, pedimos la colaboración a nuestros mandos superiores, lo que es la Dirección General de Operaciones, aquí a la zona número 3, entonces vamos a contar con un contingente aproximadamente de unos 400 agregados que vienen, o sea, parte de nuestro personal aquí. Vamos a contar con dos escuelas, cinco señores oficiales superiores, tres señores oficiales subalternos, en la zona número 3, unos 500 hombres. Para lo que es el desfile del Corpus Christi, ya en lo posterior del desfile, ya contaremos con nuestro personal, que es aquí de la provincia, que reforzaremos tanto los días viernes, sábado y domingo, como dije, los diferentes operativos, los diferentes eventos que se vayan desarrollando. No solo el desfile, sino ya los eventos. Formaremos aquí en el Cantón a las 5 de la mañana, con los personal agregado y nuestro personal. Distribuiríamos aquí en todo lo que es el Cantón, igualmente tenemos personal de seguridad para que la ciudad se encuentre tranquila, no solo es la situación del desfile, hay personal que viene agregado de la Policía Judicial, personal agregado de INAPEN, personal agregado de lo que es también tránsito, entonces todas esas coordinaciones las hemos realizado, ¿para qué? Para que aquí la ciudad se sienta tranquila y disfrute las fiestas.